buenas buenas qué tal estamos qué tal qué tal estamos espero que me puedes ver bien a lo mejor me veis un punto más oscuro de lo normal pero lo que tiene lo que tiene que voy casi casi con reloj para poder grabar los vídeos que nos faltan del canal porque antes de que acabe el mes de agosto quiero dejar ya todo esto acabado y ahora voy a centrarme únicamente en el aniversario de la de la serie con el aniversario ya sabéis y nada chicos esta rosa de miami hasta la partícula hasta la ventrícula en la misma esta es una replica que me hicieron que me hicieron en la mano esta no se vende este era un ferrari rojo que me lo pintaron de tal me lo pintaron por dentro la pusieron tal la matriculita tal si esta es una réplica que no tiene nadie vamos este no se puede comprar en juguetes ni nada el ferrari testados a buenos señores bienvenidos otra vez a otro vídeo más aquí en el canal de oficial de miami más españa con usted de miami españa muchos abrazos para todos visitos para todos por estar ahí a la gente que venga nueva por otras fuentes bienvenidos espero que usted este canal tienen muchas cosas para ver para descubrir ya sabéis que en este canal pues eso pues tenemos hablamos mucho de cine hablamos un poco de series tenemos mucha música de películas están los accidentes más alucinantes de las televisiones de las películas y bueno aquí estamos para hablar del capítulo el hombre milagroso vale os recuerdo que es el segundo episodio de los últimos cuatro capítulos que fueron los cuatro capítulos fantasma los cuatro capítulos perdidos que en su día la nbc cuando omitió la serie no los quiso emitir por bueno pues eso como comenté en los vídeos anteriores pues bueno que ya sabéis falta de audiencia temas un poco sórdidos y y que digo philip y que el valle en solmos castillo ni siquiera apareció ninguno de los cuatro porque bueno ya estaba ya yo creo que estaría tratando llamada de américa en mí que es un peliculón un peliculón carcelero un drama buenísimo que darle hace tiempo que no la veo hace tiempo que no la he visto muchísimos que no la ha visto y tendría que volver a través de la médica en mí américa en mí un peliculo señores señores bueno aquí estamos otra vez y vamos a hablar de este capítulo ya sabéis el hombre milagroso a ver otra vez voy a dejar en el ratoncito fuera de mi órbita ahora ahora vamos a colocar aquí todo el tema como siempre eso y aquí la musiquita de tim toman como siempre proyecto que estamos escuchando las últimas notas del capítulo el mundo del problema esto es la secuestra 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 final del capítulo cuando lombar acaba como acaba bueno pero eso fue en el último vídeo este es el vídeo de ahora y el vídeo de ahora es el hombre milagroso aquí estamos aquí estamos para mí este cuento muy especial porque con este capítulo ya cierro hasta el número de la revista ya sólo nos faltan dos números que enseñaros me refiero de cuando se metió que son estos dos de acuerdo aquí es donde está el hombre milagroso y los tres capítulos restantes que nos faltan volver estarían en esta revista vale entonces estará vamos a dejar para los siguientes vídeos y ya está ya la me la voy a guardar porque ya bueno como os digo aquí ya aparecería el último día y justamente encima el último día de la semana porque sería el 9 de noviembre viernes 9 de noviembre a las siete y media de la tarde después cuando se emitió por primera vez en españa el hombre milagroso aquí está debajo del meditito lo veis como siempre lo tenéis de acuerdo ahora sin el punto mejor pero bueno más o menos el argumento sería que joque esteban un maníaco depresivo desde que su hija falleciera a consecuencia de una sobredosis intenta combatir a los narcotrificantes de miami denunciando sus identidades y sus proyectos a los ciudadanos a los que se dirige argumentando que ser el hombre milagroso enviado por el cielo para acabar con la producción yo creo que es como dije ya os adelanté un poquito en el vídeo anterior creo que este es el capítulo un poco más loco un poco más absurdo de toda la quinta temporada pero bueno hay que perdonarlo porque en comparación con los los capítulos con los cuatro o cinco episodios zumbados que hicieron de la anterior temporada este este no es nada esto es esto es pan comido no y aquí se va escuchando de fondo la música de tim truman como siempre y bueno pues eso ya os digo el capítulo se emitiría el 9 de noviembre viernes 9 de noviembre de 1990 pero en eeuu que es algo que vamos a ver ahora es algo que vamos ahora se emitiría mucho antes lógicamente se emitió el 21 de junio del año 89 aunque es un año que está esperando el hombre mirarroso un capítulo que bueno a mi entender como digo sobraba es un capítulo que sobra aunque es muy humano no es y es un capítulo que yo creo que encima está bien que se me tiene necesito porque cuando tú lo ves y recuerdas todo todo lo que ha pasado antes todo la historia que ha pasado entiendes más porque el capítulo más especial no y cuando tanta destrucción que se ha visto en la serie a lo largo de los años y tal bueno pues vamos allá vamos a por este capítulo capítulo número 19 que ahora vamos a una cosa que quiero mirar que quiero mirar a ver cómo se emitió aquí en españa como se tituló aquí se emitiría como capítulo número 18 cuando en estos dos años se ha emitido como capítulo número 19 bueno hace de ahí había un capítulo que estaba mal colocado pero como ya sabéis como siempre os digo que la serie la ha emitido totalmente a lo loco a la borilé y totalmente cambiado de orden como de yo la vea el canal como de salió de las de los huevillos ahora sí que sí ahora ya lo vamos a poner ya un vídeo bastante cortito porque es un capítulo que tampoco mucho que comentar mucho que hablar hay algunas notas importantes interesantes y tal pero bueno no no están no están espectaculares no es un no creo que hay algo que hablar demasiado pero bueno hay notas interesantes que es lo que vamos a hablar que pasó estamos aquí aquí descubriendo aquí los sujetos y los entres hijos de y las cosas que hay que comentar de la serie las cosas curiosas interesantes que modan de la serie el hombre milagroso un hombre que hace de superhéroe de ruinas redadas de drogas y se convierte en el objetivo de sicarios estafadores y reporteros cuando resulta que este hombre más carado no es ni más ni menos que el primo zumbado de y si nuestro gran querido y si el sopló más cachorno y simpático de miami bueno también estaba su compañero no gui man también el núcleo y el núcleo y la mon también era buen tío pero yo creo que ya estaba hecho polvo ya estaba ya muy hecho polvo bueno el director de este episodio fue adam mayerson en bajo un capítulo que lo escribieron tres guionistas robert waltz william horvart y ro breguín ahí está ni más ni menos que 33 ideas pero tres cabezas pensantes para engendrar este capítulo lo que yo creo que no hacía falta pero bueno es lo que hay es lo que hay chicos aquí estamos para ver todos los capítulos de todos los episodios y que ahora de todos los capítulos como sea que ver si no recuerdo mal en este episodio sí que serán todos los personajes todos los factores principales de la serie el que no salía como ya comenté en el vídeo anterior fue edward james olmos y como os he dicho antes él no apareció ni en la anterior ni en este ni en el siguiente ni en el otro si no en ninguno de los cuatro episodios perdidos los otros episodios fantasmas de la serie aparecía como tal bueno vamos a hacer de las tiendas invitadas tenemos a jose pérez como a jordi o me mirároso esteban que tengo que recordaros tengo que deciros para los que no os acordáis mucho jose pérez también interpretaba al padre de esta chica es de esta mujer en un capítulo muy sólido de amor sucio uno de los capítulos de los primeros episodios de la de la segunda temporada en el que luego se descubre que este hombre estaba digamos esforzando a su hija que no era bien mucho menos pero la forzaba porque la tenía medio atrapada con las drogas y tal un capítulo muy duro muy duro que luego es curioso que luego vuelve a hacer otro 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 personaje también muy duro pero digamos al otro lado de la barrera no como inocente no como y luego si lo piensas bien dices a lo mejor es que esa mujer que es la que luego muere por lo que luego él estaba tan enamorado digamos como que se puede mejor se pueden ver los ojos juntos y ya sea como una especie como que está en una segunda parte y tal pero no tiene nada que ver nada más que el nombre de personaje diferente vale bueno pues jose pérez que te metaba a lo mirabroso luego tenemos azar el grino como adictari a john castellanos como carlos perena que ese sería el villano del episodio daniel rojo como manuel águila que esto todavía es más cabrón todavía luego tenemos a corral roberts como el comisionado henry wilford y por último tenemos otra vez la aparición lógicamente de martín ferrero como otra vez haciendo de isidoro moreno y si para los amigos este cubano es el colaborador de sonido de ricardo bueno luego también tenemos también a roba como a un tío que está por ahí a un ordenado a lo que vamos a yo bernal como a ruiz a madeline colom como a amy a robert escobar como torres a r elmer fismonts r sea roberts como roberts como como se contó taylor de la comisaría de metros de ahí abogar sean como de a hoffman alán lynn kate como marham a jay mirano como maría a jaime v rodríguez v será no sé v de basket mejor javier v punto rodríguez como un chaval y por último tendríamos a fara shiller como una reportera que estaba por ahí bueno pues ya vamos a empezar ya con las notas del capítulo para los de los de lo importante que acaba de la serie de guardo y y bueno pues a ver tenemos aquí dos cuatro seis notitas tengo seis notas bien ricas seis notas curiosas de las que vamos a hablar con son cosas interesantes del episodio y la primera de ellas algo que me basaba en el capítulo anterior es que el señor el barrio en solmos el señor que hace de castillo no aparece en absoluto en este episodio su ausencia se explica por estar en orlando testificando en el caso en un caso con el con sony este segundo el segundo de los cuatro episodios consecutivos en los que no aparecería en nada el propio que sólo aparece en la secuencia inicial vale el mismo actor de los años sólo aparecería durante los minutos al comienzo del capítulo entonces por eso también es que en este episodio sólo participarían pues eso si tú y soy soy te quería punto de pareja con con ricardo y y las chicas no más para resolver este misterio este caso tres meses antes de que se emitiera este episodio la serie de claridad cops que aquí también en españa se emitió que no recuerdo mal creo que fue la antena 3 la que le emitió aquí en españa para las noches la emitió en las medias de madrugada esta serie de tele de reality de policías bueno que hoy en día todavía se sigue haciendo que hoy en día se han también se ha hecho en españa también varias versiones de cómo será española y bueno pues como digo otra vez antes de que se emitiera el episodio la serie de la tele realidad en el tele reality de cops se estrenó en force haciendo exactamente lo que eric terry está haciendo en este episodio la diferencia es que la serie de force siguió principalmente a unidades en blanco y negro y cada vez se involucró con trabajo encubierto ese primer episodio se basó en broguer vecino del contrato de miami como se metió en la cadena force durante varios años desde el año 89 hasta 2013 luego cambiaría a spike televisión que va a estar de luego sería para no baramos network que luego la compañía y luego desde su mundo de 2003 a 2020 y luego se traslaría a la plataforma de transmisión force de nuevo en 2021 donde permaneció hasta hasta la actualidad bueno pues vamos una nota un poco curiosa de la serie cops que por cierto que si no yo recuerdo mal estar está este ocurre ality coach es la canción de intro la intro destacante de esta serie era el guachico no tuvo ven de campo que es el tema que se utiliza en el tema que se utiliza para que mike dowry y macus bonnet se pongan fielos vamos es el tema central de la saga es el himno de la saga de bad boys de los forciados rebeldes de los otros programas de entrevistas en los que y si menciona que su primo podría aparecer ninguno de ellos está en el aire a partir de 2019 el leatherman se presentó del año 82 al 93 en la nbc como un late night como late night de david letterman luego del 93 a 2015 en cbs como de late y luego prueba de david letterman acabaría con opra que duró del 86 a 2011 y luego de gerardo que estaba del 77 al 98 o el de donna hugh que estuvo del 70 al 96 de acuerdo esos son él quería que no claro que él menciona el excepción que su primo va a ser igual de famoso que iba a ser que iba a salir en alguno de ninguno de estos futuros programas y la verdad es que si estos programas como veis duraron muchísimos años otro hotel de south beach el kilvenlander visible cuando taps y suite que hablan con águila en la calle fueron renovados después de que la serie saliera al aire de que el capítulo saliera al aire y ahora es uno de los hoteles de lujo más grandes de south beach el kilvenlander que era la que está chulo está muy chulo yo creo que también se robó también algo de scarface puede ser quita también el precio de poder yo creo que también se robaría también puede ser quita este episodio contiene el único chiste de multi python de la serie cuando y si dice a george que trabajaba en hospital llamado paen bailing o paen sol o añorando a los fiordos el famoso concepto del loro muerto de los multi python o estaba el dueño de una tienda navajotas intentando afirmar que un loro muerto todavía estaba vivo pero que estaba anhelando los fiordos bueno pues eso dice una nota de un chiste y luego por último el cantante compositor mike sets no fue aditado para su aparición como el traficante de drogas que vende la manivela es decir vamos el actor que hace de que el toque sale al principio del principio del episodio que está haciendo el trato con sony y ricardo este es el cantante compositor mike sets bueno pues eso es una cosa no no tengo ni idea de quién es ese tío pero bueno no de producción el capítulo se rodó entre el 16 y el 27 de febrero del año 89 cuando pasó a poquito de pasar aquí el san valentín vamos a la última parte ya la penúltima parte nos queda todavía para excepciones más y la excepción que más nos queda y que yo sé que les jamás os gustan es la de lugares del rodaje del episodio donde se rodó el capítulo en cuestión en qué partes de la ciudad de miami o de florida se grabó el episodio y tenemos dos cuatro seis ocho diez once puntos 11 puntos que comentar 11 secuencias de en la que se rodaron en miami bueno la primera parte en la cual dice donde el hombre milagroso hace su debut su aparición estelar se grabó en el cabo bricke bueno en miami de acuerdo vamos al lado del del mar vamos estaba al lado del mar bueno luego la estación de policía en la zona la comisaría de policía en la zona en la parte exterior se rodó en la policía de miami beach la comisaría de policía que está miami beach que todavía sigue de hoy así que todavía sigue todavía que está en el 1100 de washington ha venido que si no recuerdo mal en los episodios anteriores también ya ha aparecido como tal luego el apartamento de torres donde supuestamente vive este tío es en los apartamentos south shore que estará en el 1525 en pensilvania avenue en la zona de miami beach de acuerdo luego la casa de perena la tenemos en el 4.731 en paix y drive en miami beach donde ya empezó a estar la cosa un poco chunga donde estaría como un poco ya la cosa ya está bonita luego cuando tal si suerte que hablan con águila como hemos comentado antes esa secuencia se rodó delante del hotel que está en el 1020 de ocean drive en miami beach es una zona súper turística que yo creo que todo el mundo todos hemos estado allí en miami hemos pasado por delante varias veces luego la casa de itzi está en la avenida málaga están en 40 en el 4066 de la mía en málaga en la zona de coconut globe luego el hombre miraroso lanza dinero a la multitud esto se rodó toda esta parte se la se rodó en la avenida española en españa way con la esquina de red state avenue en la zona de miami beach luego la casa segura la casa del piso franco donde tienen aquí a al hombre miraroso para que no se escape hasta luego lo consigue se rodó en el hotel nemo que está en el número 100 de codens avenue en la zona también de miami beach como veis casi todo el episodio se rodó en miami beach en la zona turística por excelencia de miami luego el exterior del hospital se reservaría en el hospital kaiser permanente que está en el 13.752 en la calle cantara en la zona de panorama city en california es decir como que cogieran alguna secuencia de alguna imagen de archivo que tendría poner la universal de alguna otra película o tal lo que dudo que se fueran simplemente hasta california sólo para rodar el edificio por fuera está claro no y luego la pelea entre el hombre miraroso y águila donde luego y la caería cao se rodó en en el soupon park se quita se quita la carrera de alto road con bisque en bisque en el street al lado de la calle en la zona de bisque en miami beach y por último la zona donde bueno en la discoteca la sala de fiesta donde sólo da la parte final del episodio se rodaría en el club les violins los violines en que ves en francés no les violins club que están en 1751 en bisque en boulevard en la zona de miami centro de miami central y eso sería todo ese serán digamos las zonas las partes en donde se rodó el episodio en sí de acuerdo este es el capítulo que bueno es para verlo una vez y bueno es curioso y tal y por vemos aún es muy sensible en ese momento no pero bueno y vamos ya con la parte final de este vídeo como siempre que es hablaros de la música que aparecería en el episodio al igual que en el capítulo anterior sólo apareció un tema musical que encima ni siquiera era era cantado era un tema de instrumentado de los jose kings aquí tenemos un tema pero bueno este sí que es este es un tema de mutua de salse o punto de para volver al cuerpecito y son en una de las cosas del bar que es el tema nande de el grupo cubanos cubanos problemas problemas por las voces y tal bueno pues eso del grupo cubano la familia entrega entonces ya ese sería el único tema que aparecería en el episodio la familia ante con su tema nande 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 eso es y ahora sí ahora ya en grande grande que me voy así que chicos ahora sí me voy encima hoy tengo que costumbre más o menos prontito porque mañana tengo un pase especial para ver la de alguien romulus que os prometo que en cuanto llegue a casa voy a hacer una crítica de la película tanto con spoilers como sin ellos vale primero sin ellos y luego os avisaré cuando empiecen los seis pobles para que no lo veáis esa parte de una de las franquicias del cine del terror más alucinantes del cine de todos los tiempos de la historia del cine yo que sé pues igual como con con este que tengo aquí como freddy o tan mítica como el exorcista o depredador entonces bueno pues eso mañana voy a ir a verla por la valleta tempranito así que bueno pues nada cuando venga del cine ya os cuento qué tal está y nada pues nada ya respecto a esto pues nada chicos mañana viváis el capítulo muy milagroso ya digo que es un capítulo que bueno realmente como os digo no es una gran cosa no está mal tiene sus cosillas tal es un poco dramático tiene puntos de telecomedia algo un poco triste al final pero bueno es un capítulo que no que no es que sea no vale mucho yo creo que es del del si no ser peor es de los peores que hay de la quinta temporada y de la serie en general no pero bueno nada más que ya hasta aquí me despido chicos y gracias por estar allí a todos ya sabéis que estamos en en denimotion también tenemos también en canal en veo en la plataforma de que estamos en tanto en youtube como en del emotion como veo de acuerdo y también tenemos una cosita ya tiktok y vamos a también a veces de hacer más cosas también por x y por instagram también vamos a empezar también a hacer cositas más para que seamos más para que vean y seamos más gente aquí nada señores que pasen un buen día que pasen una buena semana o resto de semana que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias.